Estoy alerta y algo se esconde en la oscuridad Trae un brebaje en ciertas alturas de mi ciudad No importa el tiempo ni el antes, solo el porqué Y es que el sonido es un arte y está en mi piel Una manera de vivir, construir, seguir, que saben distribuir La cura de todo Gran Beat, somos de la street, tenemos el estilo más fake Una manera de vivir, construir, seguir, que saben distribuir La cura de todo Gran Beat, somos de la street, tenemos el estilo más fake Ahora es un solo nombre, salió desde la cumbre Y en tiempos de esta hambre, servimos alejambre Ahora son solo nombre, salió desde la cumbre Y en tiempos de esta hambre, servimos alejambre No, 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 no No me creas, sube la marea, al igual que el normal, marcaremos nuestra era. Esta auténtica mezcla exclusiva, que registra al máximo, parado en rima. Este es clamísima, encima de cualquier vicar, seremos con calidad, nuestra cualidad hasta la eternidad. Estoy alerta y algo se esconde en la oscuridad. La humbre baja en ciertas alturas de mi ciudad. No importa el tiempo, ni el antes, solo el porqué. Y es que el sonido es un arte, y está en mi piel. Es la mezcla más perfecta, una, sin ambiciones, sin ataduras. Así de fácil lo hice oír. El exil de flit, para la mezcla de la cuenta que hay y va a salir. El exil de flit, una rutina, se reconoven, se nos dio a partir. El exil de flit, pero para la mezcla de la tinta que hay y va a fluir. Va a fluir, va a fluir. El exil de flit, una rutina, se que con intención nos vio a partir. Vio a partir. El exil de flit, una rutina, se que con intención nos vio a partir. El exil de flit. El exil de flit. El exil de flit. El exil de flit. Gracias.